Vale, pues vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del siguiente tema, que es el tema de... ¡Docker deja de ser soportado por Kubernetes! ¡Qué horror, qué horror! Vale, vamos a leer un poquito por encima lo que es la nota de prensa general del blog de Kubernetes, que ya empieza con un, please, don't panic, como diciendo, tranqui. Lanzan primero el título amarillista, ¿verdad? Y después, oh, don't panic. Eso es, eso es, eso es. Donde hablan sobre Docker y Kubernetes y tal. Entonces, bueno, que dice que no va a ser nada dramático, que el cambio se va a hacer a partir de la versión 1.20 de Kubernetes. Si no sabéis, Kubernetes utiliza una especie de rolling release, ¿no? O sea, va sacando versiones bastante recientes a la hora de hacer temas de ese estilo. Y básicamente, bueno, pues lo que vienen a decir es que van a dejar de dar soporte, o que va a dejar de ser necesario o obligatorio, por decirlo de alguna manera, a partir de esta versión de Kubernetes, la instalación de todo el set de Docker a la hora de realizar la instalación de Kubernetes. Es decir, ya no se va a ser necesario instalar todo Docker, ¿no? Para instalar Kubernetes. Yo, de hecho, esto me ha jodido bastante porque acababa de terminar de hacer mis primeros scripts de instalación en Ubuntu 20.04 y en 108 de todo esto. Es súper agradable toda esta mierda. Y lo que tenía que hacer era, evidentemente, tendré que retocar lo que son los scripts de instalación de todo este estilo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando? Vale. Una de las cuestiones fundamentales, cuando hablamos de todo este tema que tiene que ver con Docker en sí, que Docker se dice Docker, pero Docker es un conjunto de programas y utilidades que instalas dentro de tu ordenador para que se pueda llegar a funcionar, ¿no? Primero tendríamos lo que es el Docker-D, que sería el demonio de Docker, ¿no? Que es el que nos permite, de alguna manera, poder establecer ese API de consulta para poder hacer. Luego estaría Container-D, que sería el entorno de ejecución de contenedores, ¿no? Que es un entorno de gestión de contenedores estándar, ¿no? De la iniciativa que hablaremos un poquito más adelante. Por otro lado, tendríamos lo que es el CLI, ¿no? Lo que sería el Command Line Interface de Docker en sí, ¿no? A la hora de poder manejar todo este tipo de cosas, ¿no? Pues entonces, dentro de todo esto, luego tendríamos, bueno, algunos componentes más. Y luego, el que era más importante para Kubernetes, que era el Container-Disk-SIM, en este caso, el Docker-SIM, ¿no? Que era el que establecía algo así como una especie como de comunicación, ¿no? Que actuaba como de comunicador entre lo que sería la parte de Docker y la parte correspondiente de Kubernetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que al fin y al cabo, Kubernetes no deja de ser nada más que un... Digo, perdón, Docker no deja de ser nada más que una de las posibles implementaciones, ¿no? Del estándar de gestión de contenedores, que en este caso es la Open Container Initiative, en siglas OCI, ¿no? La iniciativa de los contenedores abiertos, ¿no? Que no es nada más que la definición de un estándar, ¿no? De cómo debería de poder llegar a funcionar la gestión de los contenedores en sí, ¿no? Entonces, simplemente Docker tenía su propio sistema para poder ejecutar y lanzar esos contenedores compatible, ¿no? Con este OCI, ¿no? Como es Container-D, y puede existir muchos más. Es decir, que Container-D es una de las implementaciones, pero que tampoco pasaría nada si no se utilizara esa, sino que se utilizara de otra manera. Y tú, de todas maneras, ahora mismo, por ejemplo, cuando realizas la instalación de Docker en sí, ¿no? Por ejemplo, cuando la instalas en Debian o en Ubuntu, Container-D es uno de los paquetes que necesitas llegar a instalar, ¿no? Cuando haces la instalación en sí, ¿no? Porque Container-D no es nada más que eso, precisamente, ¿no? Es el componente que permite la ejecución de los contenedores dentro de Kubernetes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues que van a sacar Docker-SIM, ¿no? Sería este componente que necesitaba tener todos esos componentes instalados de Docker ahora van a hacer todo ese tipo de cosas. Y se van a restringir única y exclusivamente a incluir lo que es Container-D dentro de la arquitectura de Kubernetes en sí, ¿no? Entonces, resulta muy interesante, ¿no, Anthony? Es decir, este paso que ha dado Kubernetes a la hora de intentar, de alguna manera, reducir su dependencia de Docker, ¿no? Aquí, en este caso, tenemos... Hay que poner un poquito de historia, ¿verdad? Tal vez para los oyentes y los que nos ven, ¿verdad? Docker hizo la tecnología del Container-D, ¿verdad? La hizo un mainstream. Docker fue... Uno lo puede definir como un framework para manejar a Container-D, por decirlo así, ¿verdad? Y, por ende, lo que hizo fue... Docker lo que hizo es agarrar y hacer popular la tecnología de Container-D, porque el... 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 ¿Verdad? O... El... 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 ¿Verdad? 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 Pero es que no tenían popularidad. Docker vino, lo hizo popular, ¿verdad? Y lo hizo mainstream. Pero aquí también viene... Yo creo que más Kubernetes se está... Se está cuidando, porque si mal no recuerdo, hay una gran compañía que compró Docker hace poco, y Docker era open source. Bueno, hace poco ya tiene año y medio, ¿verdad? Y se están cuidando un poco las espaldas de defender algo, y pasan, ¿verdad? Creo que van a utilizar la Container-D. No estoy seguro si lo van a hacer a través de Potman o Pryo. Una de estas dos, o van a hacer algo nuevo. Ese tendría que ponerme un poco más up to date antes de decir algo acá. Pero es como que... Tal vez podríamos llamarlo... Es tomando previsiones, ¿verdad? Tal vez viendo lo que pasó con Cento es... Y tal vez sea algo así. Porque ya que Mirantis hace año y medio, ¿verdad? Compró Docker y Mirantis es una compañía que también tiene que estar pendiente de dónde abaratar costos y de dónde generar ingresos, ¿verdad? Por eso creo que pudiera ser... No es que tenga una cosa que ver con la otra, pero pudiera ser una decisión evitando esto a futuro. Sí, yo ahí lo que creo también es que... Una de las cosas es que también Docker ha empezado a limitar, ¿no? Como la cantidad de contenedores que es capaz de descargar desde el hub con una única cuenta, ¿no? Como para forzar a que aquellos que utilizan el hub como una manera, ¿no? De descargarse contenedores sin que ellos tengan... Pues eso, un Nexus, un Artifactory, es decir, algún tipo de... Store de repositorios locales, ¿no? Que actúen rollo de proxy contra el Docker Hub, al igual que la gente lo utiliza con los repositorios de Maven, ¿no? O de Radel, o de temas de ese estilo, como que les va a empezar a obligar a hacer cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si podemos sacar una conclusión de todo esto, es que siempre que vayas a tener una infraestructura basada en contenedores, siempre deberías de tener tu propio repositorio de contenedores de Docker, ¿vale? Para poder actuar como intermediario entre tus máquinas, ¿no? Más las máquinas que... Los repositorios centrales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No solamente porque los vas a tener más cerca, sino porque aparte puedes tener tus contenedores privados sin tener que pagar a la gente de Docker para albergarlos, ¿no? Y una manera de poder tener seguras tus imágenes dentro de tu propia infraestructura, ¿no? Yo al menos no es la conclusión que saco para hacer cosas de ese estilo. Ahora que mencionas los límites, yo puedo entender por una parte que Docker diga, ok, estamos poniendo una infraestructura tan grande porque guardar todas esas imágenes son miliardos de terabytes y seguramente cuesta una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Tener todo el acerto de los ocio metiendo. Pero el límite de 100 imágenes cada 6 horas es una tontería. Una anécdota, hace semana y media estaba haciendo un deployment de un software, de un cliente, en Minikube. Y lo tuve que hacer tres veces, ¿verdad? Porque tenía un par de errores y estaba haciendo, creando Helmsharts y todo esto. Y en esos tres intentos, eran en total siete imágenes, ¿verdad? Docker cuenta en Kubernetes, si tienes un init container y tienes un container normal, son dos imágenes que vas descargando y todo eso. Y en tres intentos me acabé los límites de forma anónima, 100. Y por ahí ya se ve, eso vino luego de que Mirantis, es la compañía que compró Docker, ¿verdad? Y por ahí ya se ve, a mí particularmente, de nuevo, me da mucha desconfianza. Tengo entendido que Mirantis también dijo que no iba a soportar más el Docker Shim este, ¿verdad? Entonces, por ende, yo creo que Kubernetes, a raíz, tal vez, tal vez sea solamente una coincidencia, pero a raíz de lo que hizo Red Hat o IBM con CentOS, dijeron, ok, vamos a cortar por lo sano, ahorita podemos planearlo, podemos planificarlo y tenemos tiempo de implementarlo. Y cortamos por lo sano y no tenemos dependencia de ninguna compañía. Que es también vendiendo la Cloud Native Foundation, ¿verdad? Sí, tienes un consorcio de muchas compañías. Pero trata de que tu software no sea dependiente de una compañía exacta, sino o es dependiente de todas, ok, perfecto, o es dependiente de la comunidad, perfecto, pero no de una sola compañía. A mí personalmente me parece muy bien el paso. Esto no significa, ¿verdad?, que tengas que aprender a hacer tus containers con otra cosa que no sea Docker. Tú puedes crear tus... No es obligatorio, al menos podrías crear tus contenedores con Podman y ejecutarlos luego con TinerDi, o sea que no habría ningún problema. Exactamente. O puedes seguir creando tus imágenes con el Dockerfile, ¿verdad? Así como lo has hecho toda la vida y van a funcionar igual. No tiene nada que ver, por eso el DonPenic no es que no va a funcionar ningún Docker Container más en Kubernetes. Eso... Pero bueno, la decisión a mi punto de vista está muy bien tomada. Sí, yo en ese sentido, el evitar cualquier tipo de dependencia innecesaria siempre es algo que me ha gustado y al fin y al cabo, como luego en Kubernetes no sabes dónde lo vas a ejecutar o dónde lo vas a instalar, pues cuando menos dependencias problemáticas puedas llegar a manejar en un determinado momento, pues siempre va a ser una determinada mejora. Y que de todas maneras estaba viendo por aquí en el navegador cuáles son los límites que estaban colocados por aquí, donde evidentemente tienes que ir al pricing de turno. A partir de ahí ya es cuando te van diciendo, bueno, pues dependiendo ya de los usos que quieras hacer, pues ya podemos ir viendo. Eso sería desde los cinco pavos al mes, en un plan anual, la gente como tú y yo, que trabajamos más o menos más bien solos, pero que claro, ya para temas de Teams o de organizaciones ya empezarían a ser siete dólares por usuario y mes. Esto ya empieza a ser un dinero lo suficientemente decente. Cuando Docker era todavía, digamos que independiente, era la Docker Inc. y no era parte de Mirantis, yo tenía mi cuenta paga en Docker Hub. Como forma de soportar, fue un proyecto increíble, o sea, y no te cobran nada. Y yo de forma de soportar, pero cuando leí la noticia de que Mirantis lo compró, le dije, no, aquí se cancela. Yo elimino todo mi código y lo hago yo mismo. Sí, porque las limitaciones de la cuenta free son, bueno, puedes tener tantos repositores públicos como quieras, evidentemente, puedes hacer un manejo de usuarios, con controles de acceso, puedes tener un equipo y tres miembros de equipo, luego puedes tener 200 requests de imagen de contenedor cada seis horas y tienes acceso a un doble factor de autenticación. A ver, esto para una persona individual, una persona que no tiene clientes y que quiere experimentar, está bien, creo que sea algo relativamente problemático. Pero sí es cierto que cuando empiezas a escalar, esto empieza a subir bastante de, y aquí ya es donde ya te tendrías que plantear eso, es decir, instalarte un repositorio tuyo propio, tener algún sistema, alguna parte de un cluster de Kubernetes que te has enganchado con un kit la CICD para hacer todo el tema de la generación de imágenes y todo este tipo de cosas, ¿no? Y si no lo quieres automatizar, pues tú lo ejecutas cuando te apetece en tu máquina y simplemente lo subes al repositorio, ¿no? Pero me resulta que es un tema bastante interesante. Y dime, perdona. Yo particularmente utilizo mucho desde hace un año la registry del GitLab. Es hasta ahora gratuita. Vamos a ver quién es la compañía que los compra. En estos tiempos... Veremos que no sea IBM, ¿verdad? No, no. Yo creo que hasta Microsoft no haría tantos... Bueno, ya tienen GitHub, no tienen... Pero es que Microsoft ya tiene GitHub, no tendría sentido comprar GitLab. Sí, volviendo un poquito al tema de CentOS, algo así de lo que acaba de ser IBM se esperaba a toda la comunidad cuando Microsoft compró GitHub. Y terminaron siendo los otros. O sea, el malo de toda la vida resultó no ser tan malo como lo que hacían pasarse por buenos. De momento. Y hasta que se sepa. Y es porque GitHub es una vía de entrada a Azure. Yo te lo sigo recordando. Vale, en la versión pro de Docker Hub tienes... Bueno, que evidentemente todo sería gratuito. Tienes la posibilidad de colocar tantos repositores privados como quieras. Puedes pedir ya todos los contenedores que quieras que ya no te van a cobrar nada. Tienes la manera de poder ejecutar dos builds en paralelo. ¿Vale? Es por si tienes... Si quieres generar muchas imágenes que se puedan generar en paralelo en sí. Luego, bueno, tienes una cuenta de servicio. Tienes notificaciones a través de Slack. Luego tienes 300 escaneos de vulnerabilidad mensuales. Esto está bien. Está bien para una sola persona, me refiero. Es decir, ¿cuántos contenedores tienes que mantener para tener 300? Oye, joder, ya 300 es un número razonable, ¿no? Sí. Y luego, pues eso, un customer support, ¿no? O sea, un soporte de usuario premium. Llaman premium, ¿vale? Sin más, ¿no? Porque luego ya a partir de aquí ya, pues evidentemente para organizaciones y los equipos son tantos equipos como quieras. Puedes tener todos los escaneos que quieras, ¿no? Es decir, el tiempo que necesites. Puedes tener hasta tres builds paralelos por organización. Control de acceso basado en roles y un audit. Para saber quién ha hecho qué, cuándo, cómo. O sea, en este sentido, está bien, pero yo creo que no es competitivo con lo que te puede llegar a ofrecer un servidor propio que puedas montar tú. Porque tú empiezas a sumar, si eres una organización de, vamos a decir, de 10 trabajadores, ¿no? Que necesitan trabajar con Docker y cosas de ese estilo, ya estamos hablando de 70 pavos al mes. Claro. Yo preferiría en ese caso en vez de, porque en el Docker Hub tienes solamente algo, tienes solamente para containers y para Docker. O sea, por ese precio, ¿verdad? Claro, creo que la versión más barata de GitLab es un poco más cara, pero ya ahí te pones a pensar, porque no invierto en GitLab Premium, que tienes mucho más, porque también puedes, la parte del código de los paquetes y todo esto. Lógicamente, la decisión es sencillamente para abaratar costos en Mirantis y poco a poco va a ser así, lo van a tratar de cortar hasta hacerlo de un producto privativo, perdón. Y es lamentable, porque Docker marcó un antes y un después. Antes de Docker era máquinas virtuales, después de Docker era container. Y es lamentable, pero bueno. Claro, en el caso de GitLab, por ejemplo, estoy viendo por aquí, ¿vale? La versión gratuita tienes hasta 400 minutos de C y CD, que son pocos. 400 minutos a dos. Sí, pero... La versión gratuita, ¿eh? Porque tú en Docker, por ejemplo, tú puedes mandar allí y compitar tranquilamente y ya está. ¿Sabes? De uno en uno. Sí, pero en el GitLab la versión gratuita es si utilizas los runners de ellos. Correcto, correcto, correcto. Correcto. Si tú traes tu propia máquina, ¿verdad? Sí, sí, si tú pones tu propio runner de Kubernetes o los runners los tienes montados donde sea, eso no se aplica. No, pero estaba intentando comparar solución SAS con solución SAS, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, también es cierto que la solución SAS que ofrece Docker es como súper específica, única y exclusivamente para Docker. Para Docker, sin embargo, la versión SAS que te ofrecen ellos es para cualquier cosa que puedas hacer con Docker, cual me parece una barbaridad a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? Porque lo que sería el plan, el primer plan de pago, ¿no? Sería pagar 48 euros anuales que serían unos 4 dólares, perdón, por usuario y mes, ¿no? Que sería el bronce donde tendrías hasta 2.000 minutos de C y CD gratuito, ¿no? No lo sé, yo sigo pensando como tú de que casi me interesa montar yo el cluster de Kubernetes, meter ahí los runner y olvidarme. Exactamente. Otra cosa es que tú necesitas la versión bronce o starter, ¿no? Para poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? A la hora de comparar las funcionalidades, ¿sabes? Dentro de la versión que tú te hostes, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? Claro, siempre. Eso ya dependería, porque solamente empiezas a ver cosas interesantes, por ejemplo, de la versión starter, ¿no? Que es el primer tier, pues eso, donde ya empiezas a meter cosas que te curaría que son para mi gusto, ¿eh? Como los Burnout Dark Chats, que esto no tienes por qué hacerlo aquí, lo puedes gestionar casi en cualquier otra herramienta que eso te lo dé gratis. O sea, que son funcionalidades que son, para mi gusto, bastante avanzadas, o sea, para la versión de Core, da muchísimas cosas. ¿Sabes? O sea, que yo creo que en ese aspecto, o sea, son muy generosos con las funcionalidades base. ¿Tú qué opinas? Sí, GitLab, hay funcionalidades que en mi vida no le veía utilidad en mi día a día, ¿verdad? Yo utilizo hasta ahora, tengo solamente una cuenta gratuita, ¿verdad? Y traigo mis Runners, hasta ahora no he tenido el problema con los 200 minutos, ¿verdad? Y me funciona, me funciona de maravilla, tanto así que yo no sabría qué sería mi día a día sino GitLab Runners, ¿verdad? Me parece excelente y hace poco descubrí que estoy tratando de implementar el escaneo de mis imágenes de Docker, de mi código, ¿verdad? Y en la versión gratuita lo puedes hacer y la documentación te da el how to do, ¿verdad? Demasiado fácil. Solamente para grandes empresas ya viendo este precio del Docker Hub, ¿verdad? Si tienes a alguien que el que toma la decisión, ¿verdad? Se pone en la pregunta ¿por qué solamente para pagar para Docker? Porque no, tal vez un poco más, ¿verdad? Un valor agregado, cosas que puedas utilizar, ¿verdad? Que no sabes que existen o que tienes, ¿verdad? De las redes y dices, ok, bueno, vámonos por GitLab o algo así y tienes todo lo que te ofrece Docker y mucho más. Claro, claro. Vale, pues yo creo que este tema ya lo hemos tratado lo suficientemente bien. Ya sabéis, chicos, tu propio repo y GitLab más interesante que comprar el Docker. Y no tengas miedo, Kubernetes va a seguir funcionando con los containers de Docker. Eso, 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 es que había mucho post amarillista. ¡Oh, Dios mío, no va a funcionar con Docker! y tú, hijo de puta, tú estás haciendo clickbait, cabrón. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!